Las personas que se están reinventando, que están echando para adelante, que están metiendo mano, que se quedaron sin trabajo o su negocio cerró, le estamos aquí en Puerto Rico Gana dándole la mano y tratando de apoyarlo en todo lo que podamos. Y esto que está aquí son unas personas, Biner Lab by Francis. Biner Lab surge un fin de semana antes de la cuarentena. Al ver la cantidad de personas que apoyaron el proyecto, decidieron dedicarse de lleno. Es una página donde solo tienes que utilizar tu imaginación para personalizar vasos, camisas a tu gusto. También trabajan hermosos detalles en resina. Los puedes conseguir en las redes sociales y el teléfono 787-481-5525. Hacen, mira, de todas estas preciosuras, lo que tú quieras, con el nombre, la dirección, el teléfono, lo que tú quieras. Mira qué bonito este, Puerto Rico Gana. Así que puede llamarlo. Y mira, ¿pajarito aquí? Alexander Fuente, no se me ha olvidado, te contesto luego de la pausa. Vengo ya. ¡Para, típatra!